El ejército israelí afirmó que el movimiento Hezbollah disparó cerca de 320 proyectiles desde Líbano contra Israel durante el Yom Kippur, el Día del Perdón, la fiesta más sagrada del judaísmo. Hezbollah a su vez indicó que atacó con misiles una base del cuerpo armado israelí al sur de la ciudad de Haifa. Durante la festividad, que empezó el viernes por la noche y acabó con la puesta del sol este sábado, las fronteras, los aeropuertos, el transporte público y la mayor parte de los comercios permanecieron cerrados. En Líbano, al menos nueve personas murieron en Maizra y Barja, dos aldeas situadas fuera de los bastiones del proiraní Hezbollah, informó el Ministerio de Salud libanés. Israel enfrentó el viernes una ola de condenas internacionales después de que la Fuerza de Paz de la ONU en Líbano acusara a sus tropas de disparos repetidos y deliberados contra sus posiciones. El ejército israelí aseguró que disparó en dirección a una amenaza cerca de la posición de las fuerzas de la ONU y afirmó que está llevando a cabo una investigación para esclarecer lo ocurrido. La finula expresó el sábado su temor a que la intensificación de la ofensiva israelí contra Hezbollah en Líbano desemboca en un conflicto regional de grandes proporciones, con otro frente abierto en Gaza, donde Israel combate a Hamas. El conflicto en este momento entre Hezbollah e Israel no es solo un conflicto entre los dos países. Realmente se está convirtiendo muy pronto en un conflicto regional con repercusiones catastróficas para todos, así que la responsabilidad es de todos, definitivamente con las partes, pero también con la comunidad internacional. Más de 1.200 personas han muerto en Líbano desde la intensificación de los bombardeos israelíes hace tres semanas, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales. Según la ONU, hay cerca de 700.000 desplazados en el interior de Líbano y alrededor de 400.000 personas han huido a Siria. Aunque en las últimas semanas Israel concentró el grueso de sus operaciones en el frente libanés, continúa bombardeando Gaza en su lucha contra Hamas, tras más de un año de combates en el territorio palestino. Después de la festividad de Yom Kippur, es probable que la tensión se centre nuevamente en la esperada represalia contra Irán, que según prometió esta semana el ministro de defensa israelí, sería mortal, precisa y sorprendente.